Si te encontré de madrugada Cuando menos lo esperaba Cuando no buscaba nada Te encontré Y pregunté con la mirada Tu sonrisa me invitaba ¿Para qué? Tantas palabras ¿Para qué? Y yo que me pasaba noches días Entre amores de mentira Entre besos de papel Y yo que no creía en cuentos de hadas De princesas encantadas No me pude defender Y eres tú, solo tú La que me lleva a la luna La que calma mi locura La que me quema la piel Eres tú, siempre tú Ángel de la madrugada El tatuaje de mi alma Para siempre te encontré Me colgué de tu mirada Me quedé con tus sonrisas Si te vas, no existe nada Si te vas Y ahora sé, solo sé Que cruzaste en mi camino No encontré El paraíso y me quedé Y aunque no creía en cuentos de hadas Ni en princesas encantadas No me pude defender No me pude defender Siempre te encontré No me pude defender Eres tú, la que me lleva a la luna La que calma mi locura La que me quema la piel Eres tú, siempre tú Ángel de la madrugada El tatuaje de mi alma Para siempre te encontré Eres tú, siempre tú Para siempre tú Eres tú, siempre tú Me quedé con tu mirada Yres tú, siempre tú Yres tú, siempre tú